de poder hacer el uso a una de las zonas de concentración masiva más importantes de nuestro estado que tiene que ver con toda la zona de Argelópolis o como llegar a la zona industrial de Volkswagen. Eso es lo que representa esta ruta metropolitana, que tiene mucho que ver con la calidad de vida de las poblanas y de los poblanos. Y que cumple con parte de la normativa que tenemos hoy con la ley de movilidad, dándole paso al transporte público por encima del transporte unitario o del vehículo automotor. Si queremos generar más y mejores condiciones en donde todos podamos estar a la altura y en primer nivel como ciudad y como zona metropolitana. ¿Por qué invertimos tanto en la zona metropolitana? Porque la zona metropolitana estaba totalmente colapsada en el tema del tráfico. Y lo podemos ver, había un colapso de tráfico en el tema de central de abastos. Y estamos haciendo una inversión importante para solucionar ese problema. Otro problema que teníamos está aquí en Amaluca, en donde hoy también se estará edificando y estamos poniendo la primera piedra antes del fin de mes del distribuidor vial, que es un tema que lleva años en un conflicto vial de esa manera. Tenemos esta ruta metropolitana que cubre a varios municipios y que muchos ciudadanos están ocupando. Tenemos la central de autobuses del sur, que desalojará el tráfico de lo que tiene que ver con la capa y que generará mejores condiciones de movilidad. Tenemos el tan llevado y traído tema de la zona cristal. En donde quiero agradecerle al presidente de San Andrés la disposición para el diálogo. Por lo tanto, nos vamos a ir juntos para platicar. Gracias, presidente, por su disposición y tu compromiso. En esa vía fiscal.